Contame, Juanpi, lo que ha pasado, tu visión, Juanpi. Nada, nos rozamos ante el frenaje y, nada, freno mal, freno que se me bloquea la interna y nada, tuve que soltar el freno y entré con muchas velocidades pasado y bueno, nada, una lástima, una lástima, pero bueno, son carreras. ¿Cómo había sido? Aquí estoy, Jorge Luis, aquí estoy con Juanpi y Giannini. Contame al principio, Juanpi, cuando recibís el toque desde atrás. Sí, sí, fue un toque ahí, bueno, que no me deja doblar y bueno, después me devuelve la posición y bueno, después nos fuimos peleando, íbamos parejos, pero bueno, después de esa última maniobra, nada, salió mal, así que nada, nada, disculpo al equipo, a todos, algún error y nada, son cosas que pasan. ¿Asumís error más allá del toque de Giannini y Juanpi? Sí, 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 ya está, tema terminado. Gracias, Juan, el tema terminado.